¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas? Yo soy Jeffy Hill y les doy de nuevo la bienvenida al mundo de uñas para todas. El día de hoy les traje tres espectaculares diseños de francés, súper cool, novedosos, hermosos, que ustedes van a amar para que los hagan en sus uñas. Así que espero que les guste muchísimo este video y si es así, recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. No siendo más, continuemos con el video del día de hoy. Bueno, amigas, para este primer diseño que lo amé, me encantó, vamos a poner la base de nuestro esmalte que preferamos. Luego de esto vamos a hacer un francés de sonrisa profunda en todas nuestras uñas. Aquí les estoy mostrando más o menos cómo lo hago para que tengan una idea y se les facilite muchísimo más. Si ustedes tienen alguna otra forma, pueden dejármelo en los comentarios porque yo todos los días aprendo también con ustedes. Bueno, cuando ya tengamos todas nuestras uñas con el francés grueso, lo vamos a hacer de un tamaño grueso para que se pueda ver mucho más bonito el diseño, metemos a curar a la lámpara y cuando las uñas estén completamente secas, vamos entonces a utilizar un punzón y sea pintura acrílica, sea painting gel, esmalte o lo que ustedes utilicen, vamos a comenzar a hacer estas manchitas así como de vaca. No tienen una forma definida, simplemente yo lo estoy haciendo como sacándole tres barriguitas o cuatro barriguitas a la figurita. También nos podemos salir del francés para que no sea algo muy uniforme, sino que se vea así como un poco desordenado, esto le da un toque precioso y agregamos unos punticos para complementar el diseño y que se vea como más rellenita esa parte del francés. Vamos a hacer las mismas formitas en todas nuestras uñas, obviamente no van a quedar ni del mismo tamaño ni en el mismo lugar, pero eso no importa, miren cómo quedan al final. Lo último que vamos a hacer es cubrir con top coat o con el finalizador que ustedes utilicen y listo, así es como quedan este diseño, la verdad me pareció tan hermoso que yo me lo dejé en mis uñitas, así que miren cómo es, díganmelo ustedes en los comentarios qué les parece, si les gusta o cómo lo renovarían ustedes. Bueno, para esta segunda idea de francés, así súper novedoso, lo que hice fue aplicar una base y de una vez apliqué un finalizador que no tuviera capa de inhibición para poder realizar este tipo de diseño. A continuación de este, el francés que voy a hacer es de este que está súper en tendencia, que es como tipo cuadradito, espectacular. La única forma que lo vamos a hacer es como realizando una línea muy delgada en el borde libre de la uña, muy delgada, y luego entonces vamos a hacer otras dos a los lados formando un pequeño triangulito para darle como ese toque de un cuadradito más cerrado del de nuestra uña, así la uña se va a ver muchísimo más estilizada. Antes de llevar a curar a la lámpara, vamos a aplicarle polvito de acrílico para que se dé como ese tono de transición, como ese difuminado que es muy muy bonito, y ustedes pueden utilizar los colores que quieran. Todos los acrílicos los vamos a poner antes de llevar a curar a la lámpara nuestras uñas. También pueden utilizar pigmentos o también pueden utilizar sus esmaltes y rellenar como esos espaciecitos así combinando los colores súper lindos. La verdad este diseño se ve muy muy bonito, es muy juvenil, es muy llamativo. Lo único que hago ahora es sacudir ese exceso de polvito y así es como se ve este segundo diseño que también es muy hermoso. ¿Cuál de los dos les ha gustado más a ustedes? A mí la verdad los dos me han encantado. Y por último para este diseño también puse una base y lo que voy a hacer ahora es combinar dos colores pastel en el francés. Voy a hacer hasta la mitad de mi uña con un color y luego la otra mitad con otro color. En este caso yo estoy utilizando el morado y un rosa pastel que me parecen preciosos y me parece que combinan súper bonitos. Pero ustedes pueden utilizar en realidad los colores que más les guste, con los que quieran como jugar. Cuando ya tengamos las dos mitades lo que vamos a hacer es tomar un poquito de nuestra base y vamos a combinarlos con un pincelito más delgado. O si tienen alguno con el que puedan difuminar o formar este degradé para que no se vean como tan divididos los colores sino que se mezclen y queden mucho más bonitos. Una vez ya se seca la parte que acabamos de realizar vamos a utilizar painting gel y vamos a hacer un delineado sobre el francés que realizamos. Este diseñito le da como un toque mucho más definido a las uñas y así podrían dejarlos y se ve precioso. Pero yo quise agregarle un poquito de papel foil en color plateado para que le dé como algo diferente y no queden simplemente así aunque así ya se ven muy bonitas. Y listo, limpio como el exceso y le aplico el brillo finalizador y así es como queda este tercer diseño. Cuéntame en los comentarios 1, 2 o 3 cuál de los diseños les gustan más a ustedes y las estaré leyendo. Pero acá les dejo mis redes sociales para que estemos súper en contacto y nos vemos en otro video. Hasta la próxima, les mando muchos besos. Chau!